Habla todo el mundo de este operativo, ¿no? Y que justamente, como ya estamos avanzando sobre los días, todavía no estamos, obviamente, oficialmente en el verano, pero sí la temporada, podemos decir, que arrancó el fin de semana pasado, ¿no? Si bien nosotros tenemos aquí operativo de seguridad en playa desde el 15 de noviembre, hace exactamente un mes, cada vez tenemos más, ¿no, Orlando? Exactamente. Así que este operativo que le brinda al veraneante y, por supuesto, a los locales, seguridad y la certeza, ¿no?, de que tenemos ahí al guardavidas custodiándonos, está cada vez más amplio, con más personal y que irá incrementando su número de aquí hasta el 1 de enero. Y a partir de mañana habrá más personal, más guardavidas en cada uno de los lugares de nuestras playas y así lo dice justamente Daría Luzardi, el jefe del operativo. A partir del día 16 de diciembre inicia la tercera etapa del operativo de seguridad en playa del Partido de la Costa donde se incorporan 98 guardavidas a los ya existentes que venían desde el 15 de noviembre. Se habían sumado otra tanda el 1 de diciembre y en esta tercera etapa, 16 de diciembre, se incorporan 98 guardavidas más para cubrir una totalidad de 143 bajadas a lo largo de todo lo que es el Partido de la Costa. El horario continúa siendo de 9 a 19 horas hasta el 31 de diciembre, donde a partir del 1 de enero ya tenemos la última etapa de este operativo donde se incorporan la totalidad de los guardavidas, se cubren la totalidad de las bajadas y esa última etapa es hasta el 28 de febrero. Así que en esta tercera etapa el total de guardavidas son 323 guardavidas que van a estar cubriendo las playas del Partido de la Costa a partir del día de mañana. Queremos destacar como siempre la importancia de concientizar a la gente que visita nuestras playas de bañarse siempre cerca de un puesto de guardavidas y ante cualquier duda o consulta acercarse al guardavidas más cercano para poder evacuar cualquier tipo de dudas, respetar los códigos de bandera, respetar las indicaciones y acatar las normas de prevención que nos van a indicar los guardavidas en la playa.